Más que fuerte en el mañe con este maricón ya queda inerte Tranquilo, que tú juegas solo a Tari, malecón, te miras flores y aquí el monstruo de Armentari La pasión entra, te rompe con la cúrcuma, este rapero me habla ya toda la lúcuma, rapero Sabes que tú te acurriñas porque pones a papaya, no me ganas estas piñas Y imaginas que la métrica es tan fina, tanto que mi estilo es decente Sabes que yo hago el show, y ni siquiera con paraguas puede tapar mi flow más caliente Tengo a enfrentarlo con este estilo selecto, la ritmo más pura, yo te muestro el intelecto Tengo estructura pura, pura maniatura, te voy a dar al paladar porque me llaman arquitecto ¡Oh! ¡Qué bueno! Putos raperos saben que lo rompo en este terreno ¿Qué? Así que nuevas caras es lo que quieren ver, pueden mover que se la rompan y lo van a reconocer Última Hijos de perros yo los parto, en la ruta del hardcore, deja el cucha este hardcore Sabes que te inmunda, reputa del rapto, yo soy el representante aquí del hardcore Dime la palabra que cruza la cordillera, este es un halcón de una mierda verdadera No es un semáforo que va pa' la carrera Tú toca la flauta porque el carro no frena Así que toma más de este capaz Este es un mago que viene con el capataz Este no es un conejo que viene a brillar Y ni una serpiente me va a hacer temblar Porque tengo flauta para domar la serpiente Y este para mí, un mago diferente Yo soy como Crisano y como referente Porque la cordillera desaparece de repente Y no sé si es que este es rojo o verde Porque no sé lo que pasa pero igual se prende Toma que este es para mi gente No tengo una flauta pero si suena caliente Es una flauta dulce, mejor que lo busque Antes de que use la carrera Porque tú te busques, te gustas, te lo que quieras Yo con una rima derrumbo tu cordillera Y rimo como debas Este no es el mago de Oz pero mi voz es verdadera Ojalá de que te gustaba en la escalera Que te rompí la casa mucho antes que te fueras Tiempo, pop, pop ¿Dónde está la palma? La palma, la palma, la palma, la polla Ahora, ataca de nuevo Bonilla Pero todos con la mano arriba Yo quiero todo el mundo con la mano arriba De acá, adelante hacia atrás Todos con la mano arriba Mano arriba Todos lima mano arriba Ey, ey Y esto dicen tres, dos, uno Y no es mi culpa si la gente no me entiende Porque tiro rimas demasiado inteligente No por la gente ni común ni corriente Pero en la corriente este camarón se duerme Y será mejor de que no lo intente O que no lo haga o que lo haga diferente Yo llegué al mar si el camarón se duerme Pero falta mucho para cortar mi corriente Así que dime cómo voy Pero hay un problema que no sepa cómo estoy Que un hijo de puta no sepa si voy Pero un hijo del Pumba si sabe quién soy Así que toma en tu cara Que soy un desconocido Y con las cosas claras No me preocupa del antepasado No competirías Estarías de jurado ¿Sabes por qué? Te quedaste en el pasado Hasta la cagaste No jugaste con tus lados Eres lo peor en este costado Tú te comparaste Y lo habías evolucionado Última Mejor déjeme lo tire más claro No me des la espalda Que clavas sin tirar malo Estoy que te tiro como de Chicago Porque este es mi curriblan triple Que rompe nada No te pierdes pal Siempre entra con freestyle Este rapero de mierda Yo lo mato al corte inglés Campeón 2012 Jurado 2016 Y a ti como te conocen A el amigo de Jace Somos él El rapero siempre bueno El hamper siempre entra Con la métrica Te rompo este terreno Y yo aquí te sonrojo Qué lindos azules, verdes ojos El dragón de ojos rojos Pero vengo a reventarlos Yo soy muy cruel Este tipo de prototipo Se la escriben en el papel Que una serpiente No le hace daño a él No soy cualquier serpiente Se escucha el cascabel Perra El hamper siempre ya te aterra Así que el tuyo está jodido Desde que se fue Jace De tu colectivo Son ciegos y sordomudos Porque no tienen sentido Hijos de perra Yo los parto Tranquilo que en la ruta Siempre te jugó el hardcore Tendrás mucha práctica Hoy en día Tendrás mucha práctica Pero yo hice la teoría Última Así que no me digas más Al compás Sin compasión Siempre te arranco El hamper se lo pone en subasta Amigo ginola Desde cuando empezaste a fumar pasta ¡Oh, tiempo, 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 tiempo! ¡Ey! ¡Ey! ¿Dónde está la bulla? La bulla La bulla para esta batalla Juanma Jurados A la cuenta de 3 2 1 ¡Mamper! ¡Fuerte de una paragonia! ¡Fuerte de una paragonia! ¡Fuerte de una paragonia! ¡Fuerte de una paragonia! ¡Fuerte de otra paragonia!